¿Sabías que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de modificar sus conexiones para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia o en compensación ante cambios ambientales o lesiones? Desde la perspectiva educativa, el concepto neuroplasticidad resulta fundamental en el proceso de aprendizaje. Pero, ¿cómo se puede fomentar la neuroplasticidad? El doctor José Ramón Alonso, especialista en este campo, habla de 10 sencillas estrategias. Primera, procurando mantener una buena salud cuidando la alimentación, comiendo fruta, evitando el alcohol y las drogas o realizando ejercicio físico de forma regular. Segunda, viajando. Las neuronas producen nuevas dendritas cuando nos exponemos a ambientes novedosos y complejos. Y si no podemos viajar todo lo que nos gustaría, podemos, por ejemplo, movernos por nuestro entorno por diferentes caminos. Tercera, ampliando el vocabulario. Esto estimula la retención de nuevos datos visuales, auditivos y semánticos. Cuarta, poniendo retos al cerebro mediante ejercicios, problemas, juegos e incluso exámenes. Quinta, aprendiendo a tocar un instrumento musical. Las nuevas demandas motoras que requiere esta tarea combinadas con la información visual y auditiva generan nuevas conexiones cerebrales. Sexta, utilizando la mano no dominante para tareas habituales, como lavarte los dientes o comer. Séptima, leyendo. Los nuevos escenarios vividos a través de la lectura generan cambios y enriquecen el mapa cerebral. Octava, practicando actividades artísticas o manuales. Dibujar, pintar, reparar muebles. El procesamiento conjunto motor y cognitivo activa el cerebro. Novena, bailando, aunque sea mal. Los circuitos cognitivos, cinéticos, auditivos y emocionales se coordinan y generan nueva actividad neuronal. Décima, durmiendo lo necesario. Durante el sueño se lleva a cabo el mantenimiento del cerebro y se organiza todo lo aprendido. No son tareas complicadas. Practicadlas.